Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un excelente fin de semana. Nuestra divisa alcanzó este jueves el nivel más alto del año, 19.7025 spot, que no se veía desde el 28 de diciembre del año pasado, cuando tuvo su máximo marcado sobre 19.90 pesos por dólar. Las tensiones generadas por la salida de Estados Unidos de las negociaciones con Irán, las negociaciones con el TLCAN, que continúan desde el lunes pasado, y la fortaleza del dólar norteamericano son los temas centrales de esta semana. Así, el peso mexicano sufre el fortalecimiento que está experimentando el dólar estadounidense. La divisa acumula una caída respecto al billete verde de 8.73% desde el pasado 16 de abril, si tenemos en cuenta el cierre de mercado de este jueves. Según datos de Bloomberg, solo en las últimas cinco sesiones bolsátiles, la devaluación fue de 5%. De acuerdo con Intercam Casa de Bolsa, ante esta situación el Banco de México podría intervenir con un alza en la tasa de interés. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.